Esta noche nos encontramos en Conectados TV y que más en estos 15 minutos que vamos a tener sobre un luchador llamado Crazy Demon que hace dos años debutó y que más nada, como te encuentras, como estás? Me encuentro en el momento feliz, contento y echándole ganas a esto que es la pandemia Pues más que nada, pues hace un ratito, unos momentos anteriores tuvimos una entrevista en la Feroz FM donde estuvimos conociendo un poquito más de tu historia Pero que más ahora, conocer un poquito más de tu historia, ahora aquí en Conectados TV, como es que inicias en la lucha libre, que es lo que te llama la atención para que tú empieces en este deporte Yo inicio a la edad de los 12 años a entrenar, por gusto más bien, como lo dije hace unos momentos, por gusto familiar, mi mamá, mis tías, las palecas que ellas tenían de cuando iban a las arenas El gusto por las máscaras, los equipos, la cinta en los brazos, es algo que me llamó y dije, yo quiero ser uno de ellos Si, que fue lo primero que te llamó la atención, un muñeco de esos que no se movían, que estaban congelados y tú dices, yo quiero moverlo, o sea, o también una máscara de lucha libre O las mismas cintas que ahorita estabas platicando, cual de las tres cosas te llamaron la atención para decir, sabes que, quiero ahora, pues llamar la atención y ver la lucha libre en televisión o verlo también en vivo Más que nada me llamaron la atención las botas, las botas sí es algo que hasta la fecha sí es algo que me encanta, nada, diferentes Las botas es lo que me llama la atención, lo más, en pocas palabras, el equipo completo de un luchador máscara, maya, bota, es algo que dijo, yo quiero tener eso y quiero ser uno de ellos Si, más que nada, pues que te llamaron la atención, al principio tú dices, es muy fácil entrenar lucha libre, pero no, la verdad es muy difícil porque ya tienes que hacer diferentes bases, lucha olímpica, diferentes bases de lucha libre, aprender y enfrentarte a los grandes rivales Que muchos en ese momento innecesario, pues tú te quedas inédito, ¿no? Porque muchos son muy extremos, muy rápidos para enfrentarlos, ¿no? Eso sí, hay luchadores, hay de todos, hay como clásicos, extremos, aéreos, recios, pero gracias a Dios tenemos escuela para cada uno de ellos, incluso está en lucha extrema El profesor satánico nos enseñó un poco lo que es rudeza, cómo manejar a los rivales En la arena azteca lo que es la lucha aérea En el palenque lo que es la lucha también clásica, extrema, incluso también ahí me llegué a aprender un poco de lo que son las variantes de la lucha libre Oye, tú como luchador, pues qué tipo de lucha te llama la atención, yo sé que a lo mejor tienes una empresa preferida O en qué lugar te gustaría estar, porque sabemos que cada empresa tiene su propio estilo Así como, no sé, en las norteamericanas que tienen muchas empresas, hay W, diferentes empresas Consejo de Lucha Libre, está en Ucalpan, allá en el Estado de México, está AAA ¿Qué empresa te llamaba la atención estar ahí en ese momento necesario? De llamarme la atención me gustaría estar en AAA o en la IWRG lo que es estar en Ucalpan Eso sí son las, se puede decir, las dos metas que tengo para forjar en este deporte ¿En qué luchador estás inspirado para estar en ese momento de la lucha libre? Que tú digas, sabes que en este luchador yo me inspiré y ahora pues yo estoy creando mi propia carrera en la lucha libre Mi inspiración siempre han sido los únicos y yo creo que van a ser ellos lo que es Mephisto, Hysteria, Hysteria 2.0 Ellos son los que me han llamado la atención incluso en sus diseños, más que nada Mephisto, sus variantes tantos que tiene Y más que nada el ojo de mi máscara es una, como se puede decir, un homenaje a Mephisto Ya que tiene el ojo parecido Oye, es algo muy bonito, ¿no? Porque yo he visto que muchos luchadores en máscaras ponen el significado de varias cosas, ¿no? Como que si fuera un tatuaje, pero ahora ustedes lo ponen tatuado en la misma máscara Con un significado, esto se trata tal cosa, tal cosa, ¿no? Sí, es un, se puede decir, es un emblema para nosotros, nuestra firma y algo que nos distingue Que más que nada es personal de nosotros, tiene nuestra historia, nuestro, se puede decir, nuestro sufrimiento Nuestros logros, nuestras derrotas y es algo que nos marca como luchadores, el poder portar la máscara Sí, más que nada, pues ustedes como luchadores pasan por muchas cosas innecesarias Como lo preguntamos en el programa anterior, aquí en la Feroz FM, en las instalaciones que estamos aquí Ahora, más que nada, tú como luchador, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué quisieras ahora? Porque sabemos que acabas de debutar hace tiempo Y por qué no buscar una máscara, un campeonato después de la pandemia, ¿no? Claro que sí, primero que nada está consolidar el personaje en el gusto del público Que se mantenga como se ha mantenido A pesar de la pandemia, la gente no lo ha olvidado, incluso hasta es cuando más lo han buscado Más le han pedido fotos, le han pedido autógrafos, incluso en la calle Y claro, estaría de maravilla buscar un campeonato para no quedarnos tan lejos de una máscara Un campeonato estaría más que perfecto Pues créeme, por un momento necesario, yo vi que ese campeonato de la arena verdugo nazi, la verdugomanía El evento más grande que se hace sobre esa arena Estuviste así, así de, pues de llegar a ese campeonato Y más que nada, pues ganarlo, ¿no? Dentro de ese público que estaba muy emocionado de ese aniversario Que es el importante Sí, estuve a nada Que fueron dos, tres elementos eliminados de quedar yo como finalista Pero hay errores que uno comete, eso de confianza Más que nada, que causan la derrota Y que uno se quede con las ganas de haber dicho yo gané ese día Hay muchos campeonatos que, pero en cualquier momento te va a llamar la atención Solamente no te quiero mencionar, pues el crucero ABN Hay muchísimos campeonatos, como el que pasó del Lirio Pues el campeonato también, el que ha tenido Extreme Fly Muchísimos luchadores que han tenido campeonatos también de Rey Muerte Que estarían ahí, que te pueden llamar la atención Ahora que tú también estás entrando por ahí Un chisme que escuché que más que nada Se decía que próximamente se acerca un evento extremo Sí, más que nada Sí, sí es algo interesante Y ese evento extremo Sí es un evento desde la primera lucha hasta el estelar Todas van a ser en diferentes modalidades Extremo, ultraviolenta Incluso hay una nueva modalidad Que aún se va a presentar en Guadalajara Que nos va a tocar a nosotros estrenarla Que es la lucha de crucifijos Por el campeonato extremo de la empresa Que va a debutar ese día Sería algo fenomenal sobre esa lucha Y queremos verlos Créeme que yo me estoy comiendo ya las uñas Pues saber de ese tipo de luchas Más que nada como la lucha que nació aquí en Guadalajara No nació en Guadalajara solamente hoy Nació en el Estado de México y en otros lugares Pero el blackjack de lucha libre Uh, fue fenomenal Esperemos que este tipo de luchas Pues llaman la atención al público Y lo van a llamar Vas a ver próximamente Oye, hacerte otra pregunta Ahora, ¿qué fue lo que reaccionaron tus papás A la hora de decir ¿Sabes qué? Yo quiero ser luchador Siempre hubo el nervio y el apoyo De parte de mi mamá Hasta la fecha Siempre me apoya Ya está conmigo Función tras función A las que puede ir A las que no puede ir Pues ve los videos Que se suben a CLK11 Y de parte de mi papá Si fue como que de un inicio Mucho apoyo Pero ya que vio Cómo nos pegamos Los golpes Las caídas Los castigos Ya fue como de Mejor, ¿sabes qué? Mejor ponte a trabajar O ponte a estudiar Haz otra cosa Pero ya fue la que me defendió Fue mi mamá Y me dijo Pues déjalo Él sabrá Ya está grande Sí, más que nada ¿Y por qué no adquirir En otro deporte, no? ¿Por qué la lucha libre? ¿Y por qué no? Que el fútbol Al tenis Hay muchísimos deportes Que te pueden llamar También la atención El fútbol hoy en día Que es uno de los número uno ¿Por qué la lucha libre? La lucha libre Me gustó más Me llamó la atención Porque creo que Engloba Más disciplinas Más gente Te da La oportunidad De desarrollar El De desarrollarte Sobre un deporte Y decir ¿Sabes qué? Yo soy el que lo hace Y no el que lo ve Atrás de una pantalla De televisión Oye, más que nada Pues tú tienes Una estatura Más que nada En la lucha libre ¿Y qué más? Enfrentar A uno de los muchachos Que están buscando Máscara de Nosa O Evil Dragon Y creen Estaría Yo creo que Más que bien Enfrentar a los dos En un triangular Para medir las fuerzas De los tres Y simplemente Que ganen mejor Sí, más que nada Pues en esto De la lucha libre Que llama la atención Pues agradecemos Tus palabras Crecidemon Muchísimas gracias Por estar aquí En Conectados TV Y estar parte De estos 15 minutos Que queremos conocer Sobre tu carrera De la lucha libre Y también gracias Por estar en estas Instalaciones De la Feroz FM Que fue Caída Libre Y por prestarnos En este lugar Igualmente Gracias a ustedes Por la invitación A Caída Libre A ti Que es Conectados TV Tomarme en cuenta Para este tipo De entrevistas Se agradece demasiado Y también A la Feroz FM Por prestarnos Las instalaciones Para esta entrevista Gracias Le mando un saludo Que es un buen amigo Que lo llevo en mi corazón En mis extrañas Que le echen muchas ganas Que es un buen amigo De corazón De orgullo Que vino a la radio De La Feroz Y mandamos un saludo A Tragó Black Que se recupere mucho Y que le echen muchas ganas Y queremos que regreses Al programa La Feroz FM Que te extrañamos Gracias